Cinco patitos nadando van sobre la colina y más allá Mamá les dijo cuac, 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 patitos tienen que regresar Cuatro patitos, cuatro patitos, cuatro patitos, cuatro patitos van con mamá Cuatro patitos acampan ya sobre la colina y más allá Mamá les dijo cuac, 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 patitos tienen que regresar Solo tres patitos, solo tres patitos, solo tres patitos, solo tres patitos van con mamá Tres patitos rodando van sobre la colina y más allá Mamá les dijo cuac, 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 patitos tienen que regresar Solo dos patitos, solo dos patitos, solo dos patitos, solo dos patitos van con mamá Dos patitos de excursión van ya, sobre la colina y más allá Mamá les dijo cuac, 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 patitos tienen que regresar Un solo patito, un solo patito, un solo patito, un solo patito va con mamá Un patito nadando está, sobre la colina y más allá Mamá le dijo cuac, 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 patito tienes que regresar Cinco patitos van con mamá Cinco patitos nadando van, sobre la colina y más allá Mamá les dijo cuac, 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 patitos tienen que regresar Cinco patitos, cinco patitos, cinco patitos Los cinco patitos ya están con mamá ¡Sí! Las letras un sonido hacen, ¿ves? Es verdad, es verdad Escucha los sonidos, hazlo bien ¿Listo? ¡Aquí voy! Imaginación o sí, te gustan sus sonidos, ¿qué dices? Aquí voy, aquí voy Las letras un sonido tienen, ¿ves? Ahora sigamos Oye, ¿no te olvidaste de la E? Bueno, ¿qué tal E? J J Jingle, jingle K Kaboom L La, la, la M N No, no P P P O O U V R S Nap, nap Snor T V V Waw, waw, ya, ya, zum, zum, zum. Canta con sus sonidos, ya lo ves. Hazlo bien, hazlo bien. Te gustan sus sonidos, puedo ver. Las letras suenan ya. ¿Sabes? También te olvidaste de la U. U, u, u. ¿Y qué tal la X? La X no tiene sonido propio, ¿sabes? ¿Eso es verdad? Canta con sus sonidos, ya lo ves Hazlo bien, hazlo bien Te gustan sus sonidos, puedo ver Las letras suenan ya Las letras suenan ya Vamos por la calle en el camión de bomberos Somos la Super Surpreens Se enciende la sirena del camión de bomberos Se enciende la sirena del camión de bomberos Se enciende la sirena del camión de bomberos Somos los Super Surpreens Poggy salva a un gato en el camión de bomberos Poggy salva a un gato en el camión de bomberos Poggy salva a un gato en el camión de bomberos Somos los Super Surpreens Sube la escalera del camión de bomberos Sube la escalera del camión de bomberos Sube la escalera del camión de bomberos Somos los Super Surpreens Toma la manguera del camión de bomberos 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 ¡Viva los Super Suprips! ¡Quiero mostrarles algo que acabo de encontrar! ¡Miren esto! ¡Oh, mira! ¡Disfraces! ¡Probémoslos! ¡Gran idea! Cuando crezca, podría ser científico, paleontólogo, dinosaurios investigaré. Cuando crezca, podría ser doctora, de bebés y niños, y haré que se sientan muy bien. Tal vez seré bailarín, saltando por todo el lugar. Tal vez seré escritora, de cuentos muy profesional. Cuando crezca, podría ser policía, montar a caballo, resolver crímenes también. Cuando crezca, podría ser bombero, apagando incendios, salvando gente, mírame. Tal vez seré piloto, de esta forma volar podré. Tal vez seré astronauta, formas de vida encontraré. Cuando crezca, cuando crezca. Oye, cuando yo sea grande, quiero ser un superhéroe. ¡Pero tú ya eres un superhéroe! Cuando crezca, podría ser maestro. Los haré lectores, y matemáticas tendrán. Cuando crezca, seré béisbolista, patinadora, o baloncesto jugaré. Tal vez seré una gran actriz, y en películas apareceré. Tal vez seré cantante, una estrella del pop verás. Cuando crezca, cuando crezca. ¡Muy divertido! ¿Has visto mi oso? ¡No puedo encontrarlo! ¿Dónde lo viste por última vez? ¡Seguro lo encontrarás! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? Buscando a mi alcito estoy. Busco en todo lugar. No puedo encontrar. Ya estás en nuestra habitación. ¿Por? En el baño. Bajo el fregadero hay que buscar. Trata de chanzar. No encontrarás, cariño. No te preocupes. ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? Buscando a mi alcito estoy. Me tentado de buscar. No lo puedo encontrar. En la sala de televisión. Vimos una película ayer. En el estante o el sofá. ¿Y su cita de peluche es blanco? No, es marrón. ¡Oh! ¿Quién sigue buscando, cariño? ¡El que lo encontrarás! ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? Buscando a mi alcito estoy. ¿Está en esta habitación? Dime, por favor. No, 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 no. I didn't take your house my care. My house was on, on my own. Pero you wouldn't just hit my down. But I should be a good enough. ¿Quién lo robó? ¿Quién lo robó? En buscándome al chile estoy Le escondiste tú Y conecta y share No tengo a tu oso aquí Ande afuera soy Por la escalera puede estar O en mi habitación Ya la encontré, ya la encontré Justo donde no miré Estaba en mi cama Bajo de mi almohada Lo hiciste bien, lo hiciste bien Hip, 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 genial Solo lo encontraste A la 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 huca No hay ni James ¿Quién lo hiciste? A la 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 huca Gracias.